748 dividido por 2 7 no es menos, entonces con 7 2 multiplicado por qué número es el más cercano 2, 7, pero no es más 2 multiplicado por 4 es 8, 8 es más 3 multiplicado por 3 es 6, no es más 4 multiplicado por 7 es 1 4 multiplicado por 8 es 16, 16 es más 4 multiplicado por 7 es 14, no es más 4 multiplicado por 4 es 8 es más 6 multiplicado por 7 es 14, no es más Next, that is not number, therefore, finish it. Ok, 0, therefore, 748 divided by 2 is here.